Se está viendo una lucecita, se oyen unos ruidos, se escuchan unos pasos. ¿Usted en qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede decir? Esto ha sido un llamado de la comunidad reiterativo. No todo lo que pasa en una casa o todo lo que tú sacas en una foto es un fantasma. Los hay en las casas, las clínicas, los apartamentos, en los automóviles, los autobuses, los moteles. En todas partes hay fantasmas. La idea es que hay que quitarle el miedo porque la verdad es que ya vivimos y convivimos con hechos. El proceso de descenso de fantasmas es algo que es muy simple. Las personas pueden llamar a la funeraria Betancur al 444-7262 y nos cuentan la historia. De esa forma le entramos a la base de datos y empezamos un análisis sobre hecho. Que nos cuenten bien la historia, qué se vio exactamente, si vieron una lucecita, a qué altura la vieron, por cuánto tiempo la vieron, qué personas la vieron. Y hemos llegado al sitio y nos hemos encontrado con que la energía que está es un poltergeist, que es una energía fuerte, brava. Entonces, allá hay que tomar unas medidas de precaución, como son obviamente siempre cargar la camándula. Ya la tenemos por decir algo. Llevar siempre lo que es el agua bendita. Y hoy siempre encomendar nuestras oraciones de salida y de llegar en todos los sitios. Pero en el momento en el cual esa energía, ese fantasma, está agrediendo a la familia, le está dañando los muebles, está golpeando a la familia, las personas, causando heridas, dañando todo lo que hay en la casa. Y haciendo inclusive que una casa, un apartamento se vuelva inhabitable y que la familia requiera irse para otro lado. Y es un tema diferente que ya sí recomendamos directamente a los asesores de testo exista para la colaboración en esta parte. El trabajo básicamente es tomar fotos, porque como las energías se van moviendo y las energías de alta intensidad se mueven muy rápido, por decir algo, la energía en este instante está acá y en el próximo segundo ya puede estar a 10 o 15 metros a la redonda. Las energías se mueven mucho. Entonces se van sacando fotos en forma aleatoria, porque el objetivo es capturar la energía en el momento en que se encuentra. La brújula nos va a permitir en todo momento saber si verdaderamente hay una energía en el sitio. En este momento la brújula está totalmente quieta, el sitio está totalmente en paz, pero no tiene mayor. Es el movimiento normal de la brújula ahí. Ya buscó su norte. La parte más importante del trabajo es la evaluación. Entonces primero miramos lo que son los vidrios y los espejos. Hacemos un barrido. En este no tenemos nada. No hay ninguna imagen anormal acá. Ahora miramos lo que son los fondos. Lo más importante que vemos en esta imagen es que dentro de esa energía, de esta intensidad, hay una imagen. Primero vemos una cruz. Acá se ve la cruz acá abajo. Acá se ve la pechera de un hábito. Aquí está la cabeza de una monja. Entonces tenemos una monja dentro de esta energía de alta intensidad. La foto del video no es algo que sea fácil de sacar. Por decir algo, al día de hoy tenemos 293 reportes, de los cuales tenemos 29 imágenes o videos. Hay que hacer un descarte muy grande porque llegar a un momento dado y decir uno verdaderamente aquí hay un fantasma es una responsabilidad muy grande porque por una parte no queremos asustar a las personas y por otra parte nuestro trabajo es un censo y mostrarles un trabajo directamente de patrimonio histórico y cultural. Esto se hace que hay una información en nuestros objetivos históricos y culturales. Más allá de toda la temperatura.